La temporada de vacaciones está a punto de comenzar. Si quieres salir del país y explorar un nuevo destino, Guatemala debe ser, sí o sí, tu primera opción. Nos dimos una vuelta al país de la eterna primavera para conocer algunos de sus destinos y coloridas tradiciones que vos podés conocer esta Semana Santa. Nuestra primera parada fue Antigua, Guatemala. Nos encontramos en Antigua, Guatemala, específicamente en la Tercera Ciudad, ya que Antigua, Guatemala fue fundada por los españoles en el 1543. Con el pasar de los años fue destruida por el terremoto en 1773. El quinto domingo de cuaresma, el Templo de San Bartolomé Becerra realiza la procesión de Jesús Nazareno de la Caída, actividad que atrae aproximadamente a 35 mil turistas nacionales y extranjeros. Tengo aproximadamente 10 años de acudir acá a cargar al Señor. La tradición de acá en Guatemala está muy arraigada en la fe cristiana católica. Nuestra Semana Santa es un patrimonio intangible de la nación, por lo cual les hacemos una cordial invitación para que visiten Guatemala en estas fechas. Empezamos a hacerla a las 3 de la mañana, cuando Jesús estaba saliendo, para estar listos cuando pasa aquí, es a las 8 de la mañana aproximadamente. Pues es una tradición que siempre hemos tenido, viene de toda nuestra familia, entonces tenemos bastantes años. La foto infaltable si visitas la Antigua es el Arco de Santa Catalina. Pero ¿sabes cuál es su historia? El Arco en realidad empezó la construcción en 1613 y se termina en 1647. Pero lo importante es del Arco que como la orden de las monjas eran monjas de claustro. Claustro quiere decir que nunca tenían permiso para salir a la calle. El Arco que está atrás de mi persona, ese Arco tiene un vacío por dentro y cuando las monjas querían cruzar la calle, ellas usaban el Arco. Visitar Guatemala también es sumergirse en las tradiciones ancestrales que impregnan cada rincón del país. A 56 kilómetros de Antigua, Guatemala, en el municipio de Tecpan, en Chimaltenango, se encuentra el sitio arqueológico Isinché, donde en 1524 los conquistadores españoles fundaron la primera ciudad de Guatemala. Como el águila, como el quetzal, como el cóndor, como el colibrí, como las aves que vuelan lejos, así tenemos nosotros que pedir esa visión. Aquí participamos de una ceremonia junto a Doña Paula para recargar energías y conocer más de la cultura maya. El Museo Rafael Álvarez Ovalle, ubicado en San Juan, Comalapa, rinde tributo a la herencia musical guatemalteca. Esta fue la casa del ilustre compositor del himno nacional de Guatemala, Rafael Álvarez Ovalle. Guatemala te invita a vivir una experiencia cultural única, donde convergen el legado colonial y la milenaria cultura maya. ¿Y vos, qué esperas para visitarla?